Hola, ¿qué tal? Les saluda a su amiga Vivi Heredia y arrancamos con este acceso total de Telemundo 19. Y como pueden ver, mi gente hermosa, estamos celebrando el Día de los Muertos ya 2 de noviembre y el día de hoy se encuentra con nosotros mis queridísimas amigas de Sandy Ovando Professional Cosmetics. Hola, chicas, ¿cómo están? Hola, Vivi, aquí encantada de estar aquí contigo nuevamente. Muchas, muchas gracias, Sandy Ovando y Claudia. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por invitarnos. Muchas, muchas gracias. Y como pueden ver, mi gente hermosa, miren el trabajo maravilloso que hicieron las chicas aquí. Sandy, quiero que me platiques, estamos en la temporada del Día de Muertos, Halloween y demás. Platícame, ¿cómo has sido o cómo son los clientes contigo ahora? ¿Qué tipo de Catrina te piden para celebrar el Día de Muertos? Bueno, mi querida Vivi, ahorita las Catrinas casi me piden más modernas. Más modernas. Con mucha piedrería, con muchos colores, ya casi ya no me piden lo de antes. Y se puede decir, ¿tienes como que alguna sección o diferencia de edades en las personas que te piden el tradicional a lo moderno o es variado? Es variado. Es variado. Siempre me piden variedad, pero más me piden moderno que variado. Ok. Oh, my God. Y sí, de verdad, vean, mi gente hermosa, este maquillaje es de los modernos. Como menciona Sandy, las Catrinas de ahora son más modernas y demás. ¿Pero a qué se deberá el cambio? ¿A qué tú crees que se debe el cambio, mi amiga? Pues yo creo que es por el tiempo, amiga. ¿Por los tiempos de lo moderno? De lo moderno, porque ahorita lo moderno es las piedritas y todo eso, los colores, el maquillaje es más dramático, entre más piedras tenga más bonito se ve el maquillaje. Ok, ok. Y querida Sandy, amiga mía, platícanos los costos. Por ejemplo, ¿varían entre qué precios y qué precios? Si quieren una Catrina así de este estilo, una Catrina más elaborada para que la gente tenga más o menos una idea de, ah, ¿cuánto me va a costar, por ejemplo, maquillarme de Catrina? Bueno, mira, los precios varían, como dices tú. Por ejemplo, la Catrina que te diseñé a ti, esa está en 50 dólares, las que están más elaboradas 70, 80, eso depende, depende del trabajo que se vaya a llevar. Ok. ¿Y cuánto tiempo más o menos duras en hacer ese tipo de maquillajes o más elaborados? Porque a lo mejor mucha gente cree que en media hora ya los puedes tener listas y no, ¿verdad? Claramente no. El elaborado me lleva más de una hora y 20 minutos. Ok. Pero, por ejemplo, el que te hice a ti, ese me lleva unos 40, 35 minutos. Ok, ok. ¿Y cómo la gente los puede encontrar en redes sociales? ¿Qué otros servicios, digamos, tenemos con Sandy Obando Professional Cosmetics? Bueno, mi querida Abby, nosotros tenemos una variedad de servicios. Tenemos maquillajes para boda, maquillajes para quinceañeras, peinados, tenemos cortes de cabello. También aquí está mi compañera que hace pestañas. Hola, eso. Ella hace pestañas híbridas y clásicas. Ok, perfecto. ¿Y cómo la gente los puede encontrar? Direcciones, redes sociales, ¿cómo puede ser? Yo quiero que Sandy Obando me maquille como Catrina. Bueno, mira, mi Facebook es Sandy Obando Profesional Cosmetics y aquí está. Eso, ahí se ve claramente. Me falta la mía, pero yo vivo de Catrina. Y en Instagram me pueden encontrar como aviprofesionalcosmetics. Ok. ¿Y la dirección, el salón que tienen ahorita? Ahí podemos poner la dirección justo. ¿Y el salón se llama, mi querida Sandy? Estudio 54. Estudio 54. ¿Horarios para que la gente también esté informada? Los horarios son de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Ok. De lunes a sábado. Los domingos estamos cerrados. Los domingos descansan. Muy bien. Mi queridas amigas de Sandy Obando Profesional Cosmetics, gracias por acompañarnos. ¿Alguna invitación a la gente para que los llame, para que cotice, para que vea el trabajo que hacen así maravilloso como el que me hicieron hoy? Claro, pueden llamarme al 317-640-1466. Ok, perfecto. Pues chicas, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por invitarnos, Vivi. Muchas, muchas gracias. Así que mi gente hermosa, hay que celebrar este día tan importante para muchos de nosotros que es el Día de Muertos. Hasta aquí llego yo, nos vemos a la próxima.